Música Para que empresaria no es solamente inventarse un negocio, es ejercitar el pensamiento creativo, es buscar cómo resolver problemas, aprender empresas financieras, entre otras muy importantes en la vida, acercar a nuestros jóvenes a la posibilidad de entretener desde pequeños, cómo desarrollar esas habilidades y pensar en cobrar la carne. Aprovechamos que en esas etapas tempranas, pues está la parte del miedo, está esa parte de unas preocupaciones ante lo nuevo, y eso nos permite recorrer caminos no lineales. Adquieren una mentalidad de abundancia y visualizan su potencial de cambiar las cosas. Además desarrollan su autonomía, su liderazgo, la iniciativa, la perseverancia, la confianza en sí mismo, sentido de responsabilidad y solidaridad. Yo quiero dejar en mi ciudad mi contribución a la educación de nuestras generaciones jóvenes. Sabemos que cuando un joven crea conciencia de que en sus manos está la llave de su futuro, las posibilidades son infinitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!